Y son miles de dólares en la ciudad de Catedral que se van a destinar para empezar a renovar por completo un icónico parque en la comunidad. Vámonos en vivo con Marco Revuelta y más detalles sobre este proyecto que busca Marco darle una nueva cara a Century Park. Elena, buenas tardes. Así es, Century Park es un lugar popular donde se reúnen familias hispanas para pasar el tiempo. Hablamos con el alcalde de la ciudad de Catedral para que nos diera más detalles. El parque Century en la ciudad de Catedral se inauguró en 1990. Desde su apertura han sido pocas las mejoras que el parque infantil ha recibido. Este parque necesita mucha atención. Por años y años no le hemos hecho nada porque las finanzas no nos dependían, no había dinero para hacerlo. Varias atracciones del sitio familiar se encuentran en muy mal estado. Desde las baladillas vandalizadas hasta daños en las estructuras para sombra. Los problemas que tiene, los juguetes para los niños están muy viejos y también personas fueron y dañaron a muchos de los juegos y ya no se pueden utilizar. Planes para poner orden y modernizar el lugar de cinco acres se encuentran en marcha. Hace poco la ciudad aprobó designar un poco más de 300 mil dólares para darle vida al espacio. Pero ahorita estamos en una buena posición para meterle dinero y arreglar y reemplazar muchas cosas. El alcalde de la ciudad de Catedral Ernesto Gutiérrez nos contó más sobre los planes de renovación. Los cambios que vienen son unos cambios buenísimos. Vamos a poner bancas nuevas, vamos a poner nuevos barbecues, vamos a poner adicionales bancas, vamos a poner sombra para que todos donde jueguen los niños puedan jugar y no se quemen. Además se reemplazará el área infantil y la gran estructura que brinda sombra. Es muy importante hacer arreglos a nuestros parques porque muchísimos de nuestros residentes utilizan este parque y tenemos que hacer algo para nuestros niños y para nuestra comunidad en general. Se proyecta que los esfuerzos de renovación empezarán en octubre. Los arreglos se van a tardar entre seis meses a un año, esperar a que se hicieran más pronto, pero ahorita hay muchos problemas recibiendo el equipo que necesitamos. Y bueno, residentes fuera de cámara nos dicen que ya era tiempo que se modernizara el parque. Algo es esencial que menciona la ciudad es que el equipo nuevo estará hecho de material reciclado en vivo. En el estudio, Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Gracias, Marco. Estaremos pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.